De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Vamos avanzando, avanzamos y avanzamos en este caminar hacia nuestro amado Señor Estamos empezando a ponernos así en nuestro trabajo de arreglar nuestro interior En este trabajo, en este proceso de ser mejor Hay tanta cosita que tengo pegado en mi corazón Tanta cosita que me cuesta sacarlo Y tengo que hacerlo Y ya llevo diez días tratando en este adviento En este tiempo de advenimiento a la venida del Señor Es un tiempo rico que ojalá fuera toda la vida Pero el Señor sabe Y en la iglesia nos va poniendo ciertos tiempos Ya cuando viene después la Semana Santa Tiempo de ver el dolor Es el tiempo de advenimiento, de la alegría, del gozo Y aquí tenemos Aquí tenemos en nuestro salmo que estamos viendo Nuestra palabra de Dios Que nos ayuda a prepararnos Y no nos cansemos de decirlo No nos cansemos de hacerlo Así como todos los días tengo que comer Todos los días tengo que tomar once O comer o un tacito de té O, ah, tengo que hacerlo todos los días ¿Por qué la palabra de Dios no lo tengo que hacer todos los días? Entonces, me alimento mi cuerpo para no enfermarme ¿Cuánta gente se ha librado de esta peste Porque ha estado bien alimentado y se ha preocupado? ¿Cuánta gente por su diabetes se cuida Y no viene en comas diabéticas? Bueno, también que no nos venga el coma De la desilusión, de la pena, de la tristeza Del desánimo de irme del lado del Señor Porque no estoy alimentado Porque Satanás está como el león rugiente Esperando comerme, que yo me salga, que haga lecera Pero yo, pum, ahí tú afuera Porque yo estoy con el Señor Y mira lo que nos dice en esta palabra En el salmo 99 En este salmo que le decimos Señor Ilumina, sigue alimentándome Y nos dice lo siguiente Desde la columna de nube Conversaba con ellos Y ellos obedecían sus normas Y la ley que les dio Palabra del Señor Aquí está contando Contando lo que hizo con su pueblo Desde la columna de nube Conversaba con ellos Venía la nube y los tapaba Para que el sol No los Exactamente Para que no se calentaran Y pudieran caminar Iba Tenían sed Ahí hay una piedra Y con la piedra la tocaron Y le dio el agua Preocupado De su pueblo Para que saliera adelante Tenía que atravesar el mar ¿Por qué? Porque lo venían persiguiendo Él abre el mar Para que pase su pueblo Para que pasen sus amados Eso hace contigo Hoy día nos abre las puertas No nos va a abrir el mar ¿No es cierto? Pero sí nos abre el camino Nos abre nuestra mente Y nos dice Ojo, mira por ahí Ese camino no es el correcto Y nos manda personas Que nos ayuden en circunstancias Que nos van ayudando ¿Para qué? Para que no lo atravesemos O si no Nos abre el camino Y dice Por ahí vamos, vamos Y la gente que te quería botar La gente que te quería destruir Va quedando atrás Porque el Señor va guiando En tu vida Y tenemos que orar Tenemos que pedírselo No nos cansemos Orar sin cesar A toda hora La mañana Cuando abro mis ojos En la noche Cuando estoy cerrando los ojitos Y todo el día El diálogo Ese diálogo Ese diálogo con el Señor Gracias Señor Vamos caminando Gracias Señor Mira aquí esto Ha estado medio pesadito Ayúdame Eso es Oración Diálogo con el Señor Y mira La oración Que nos sale aquí En este librito De los cinco minutos Del Espíritu Santo Para el día de hoy Para el día de hoy Nueve Recemos la juntito Y nos dice Espíritu Santo Ven Quiero creer Que hay mucho Más que ver Que lo que ven Mis ojos Quiero creer Que más allá Del dolor Está tu consuelo Que más allá De mis fracasos Hay una permanente Esperanza Que más allá De las caídas Estás tú Llamándome Invitándome Esperándome Ven Espíritu Santo Para que en cada dificultad Sepa ver una nueva oportunidad Para que pueda reconocer El misterio De tus proyectos divinos Que superan Todos nuestros proyectos humanos Amén Ven Espíritu Santo Para que en cada dificultad Sepa ver Una nueva oportunidad Amén 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 Ven Amén Amén. Amén. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Dicto lo soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Amén.